Creo que no tengo mucha pila Ay, estoy viendo Que mi amor, ya terminé de arreglar a Katy Y ya nos vamos al super Se gana de malas Ven pues, ven Hola amigos, ¿cómo están? Ay, me voy a poner aquí Mis tenis porque A la menor hora me los cambié en la entrada En la entrada tengo Tengo estos Y yo traía otros, dije me los voy a llevar Están más cómodos estos Así que aquí me los estoy cambiando Me gusta utilizar este tipo de calcetín Porque se ve como si no trajeras No se ve ahí ni lo blanco Ni lo negro A ver si a ratito les muestro Y pues, ya voy a ir a comprar Me amarré un chongo, me traje otros lentes Porque ya aburro con los otros, la verdad Ya me aburrí yo misma Y pues, ahorita voy a ir a abrir aquí Estoy esperando que el carro se termine de De enfriar Porque está bien caliente aquí adentro Y saqué el calcetín de la pequeña Que venía en el carro de Sergio Mirenla, ahí viene la guarda Yo no me maquillo nada más Así Y me voy a maquillar la boca Porque luego queda el cubrebocas Todo pintado ¡Gorda! ¡Holi, gorda! Vengo sola, no traje a Liam Se quedó con Sergio Sergio llegó más temprano De lo común Lo primero que hice fue limpiar Mientras hablaba por teléfono Con mi mami Y después llegó Sergio Entonces ya iba a cocinar Y iba No Iba a ir a comprar Dije Como Sergio está llegando muy tarde últimamente Hoy llegó más temprano Dice que no estuvieron muy ocupados Así que este Yo dije Más rato voy a comprar Cocino Y hasta que él llegue Pero esta vez llegó más temprano Pero está bien Que se quede un rato con Liam Le dije Quédate con Liam Liam se quiso quedar De hecho no quiso venir con nosotros Y pues para salir yo Más tranquila con la nena Ahí traigo su cubrebocas Aunque luego no se lo quiere poner Pero La voy a bajar En la carriola Como nada más voy con ella La voy a bajar en la carriola En su plástico Voy a comprar algunas Cositas No sé Es que sí quiero comprar Bastantes cosas Así que ya veré Tal vez si le pongo su Su cubrebocas Si es que se deja Pero pues bueno Ya voy a ir a abrir aquí La cerca ahorita Para salir Y ya nos vamos Bienvenidos a un día más ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes El día de mañana Quiero ir a visitar a una amiga A la amiga que conocí Que tiene una niña Ellas también están En cuarentena Ella es ama de casa Están todo el tiempo En casa con su niña Y pues Vamos a ir a visitarla Aquí en Nueva Jersey Ya Ahora sí Ya abrieron los Los playground Las áreas de juego De los niños Entonces Yo prefiero Llevar a Liam A la casa de mi amiga Que se divierta un rato Y que juegue con su nena Porque ya tiene casa Con patio Y toda la cosa Hasta alberca tiene Y a llevarlo A un playground Con más niños Que no sé Si sus copas Están en cuarentena O así Así que prefiero Llevarlo con una persona Más conocida Confiable Y pues qué sé yo Que se cuida más Pero bueno Los dejo Porque la pequeña Estaba desesperando Voy a ir para allá Y ahí ahorita Los veo No voy a sacar Su car seat Porque sí quiero Traer más cositas Amigos Entonces Ahorita voy aquí A limpiar Muy bien Un carrito Mi gorda Ahora sí Ya Vámonos Ahorita ya le voy a poner su Ya casi para entrar Le voy a poner su cubrebocas Si es que se lo deja Es que también No es muy recomendable Para ellos amigos Porque se pueden ahogar Ya me estoy ahogando Aquí afuera Con el calor Y mi cubrebocas Qué mi amor Miren ahí le puse Ese doblado Por la parte de abajo Ando buscando Qué más voy a comprar Y voy a llevar De esta crema Sour cream Y le echo Un poquito de De leche Y sal Porque no Está como que muy agria Y yo creo que de este lado Estos jugos Estos jugos Que a Sergio Y a mí nos encantan Ahí Ahí están No mi amor A ti no te gustan No Tú no tomas esos Para ti no son muy saludables Sí Es verdad que sí Y estas mascarillas No son muy recomendables Para ellos Pero no la trae Muy bien puesta Miren Por ahí respira Pero aunque sea Algo es algo Sí mi amor Ahora voy a comprar Que es su mozarella A ver Porque Sergio Quiere que haga Una lasaña Yo no soy muy fan De la lasaña Pero le voy a hacer Para él Y para el yam Obviamente Porque a él también le gusta Vamos a llevar Dos de estos De hecho voy a llevar No dos Porque luego Se me caduca Y en el cuenta Me doy De este lado Hay ya cool Me gusta darle a Katy Porque trae probióticos La otra vez Le di E hizo muy muy bien Del baño Así que Voy a comprar Otros poquitos Para que le ayude Le ayuda Porque ella se estreñía mucho Y yo compro De este pan Miren Este pan Me encanta mucho A ver Fecha de caducidad Julio 25 La otra semana A lo mejor No la acabamos antes A ver Ahora Otro Julio 27 Vamos a cambiarlo Y de aquí No están las pizzas Como lo que La otra vez hice Voy a llevar una Sal por favor Oh no Pero esta No es la misma Que esta Oh no Era esta Rellena de queso A los lados Así que Vamos a llevar Oigan Hace rato Quería ir a comprar Unas piñas coladas Aquí en Nueva Jersey Venden muchas Piñas coladas Así como en Nueva York El Hala Food En cada esquina Aquí son las piñas coladas Y tenemos la duda A ver Que tal saben Ay Se me va el aire Miren como Y pues A ver si ahorita Paso por unas De regreso En todos lados En cada esquina En la calle Donde vivo Como zona principal Este Ahí en la esquina Hay como unas tres Más o menos Esta mujer Bajándose la mascarilla Pero bueno Vamos a seguir comprando Y pues Ahorita los veo Ya que termine Miren Para trapear Me gusta Más o menos Este Es que ya me fastidió Lo usé por mucho tiempo Este me gusta Pero este huele Súper rico Así que Me voy a llevar este Para trapear A ver Este no lo había visto Pero Voy a olerlo Y ahorita les No hay nadie cerca No Lo demás Lo voy a meter Atrás Oh no Pero traigo La carrera De Katy Así que Voy a meter Unas cosas Aquí adelante Con mucho cuidado Porque son Las tostadas Las tostadas Las tostadas Las tostadas ¿Qué quieres ir para allá? Y yo aquí sigo con cubrebocas, sofocándome todita ahí, ya si no tengo a nadie aquí cerca. Aquí los voy a poner. Miren, me traje una bolsa para ahorita, voy a cortar uvas de ahí de la casa. Así que yo lo pongo aquí enfrente. Voy a meter a la gorda. Muy gordita, pequeita. El carro ya está bien fresco, le pongo el volumen máximo para que aviente el aire bien rápido, muy rápido. Miren, algo muy importante es que ellos siempre deben traer esto bien derechito y esto siempre debe pegar en sus axilitas. Aquí están sus axilas. Y aquí esta parte de aquí para que no les roce. Ahora voy a llevar el carrito a su lugar. Este parqueo estaba súper grande, quién sabe qué vayan a construir ahí, vean, para que ahí después les pase el chisme que construyeron. Así que bueno amigos, ya nos vamos, voy a andar en la gordita. Historia de mi vida, todo el tiempo gritando ahí, pero no los dejo porque ya no somos. No me gusta grabarme, entonces voy manejando porque la cámara ¡pum! va a rebotar por allá cuando me dé una vuelta. Así que ahorita los voy a ayudando a la casa. Les voy a mostrar cuando corten más. Ya ando por aquí cortando uvas. Miren, voy a cortar estas de este lado. Y sí, este árbol es de nosotros, o sea, está de este lado. Vean, este caidito está hacia acá. A ver, es que están algo altas. La otra vez el dueño creo que vino a cortar porque estaba más largo, pero no le alcanzo a estos. Ya corté unas pocas más aquí de este lado. ¡Mira, Katie! ¿Cómo vas? ¿Quieres más? No se levanta con su ayuda. ¿La hora de cerrar? ¿Esta te va a darme un el salón que pasó en tu madre? Te veas. Te veas. Te veas que me sous. Me en tierra. Te veas que he quedado en tu madre. En tu madre de mi casa pere. Te veas que me viste. Te veas que me después se veas que me ayudas. ¿Tienes? Y aquí ya voy con las uvas. Gente gordita. Oigan, la entrada de aquí está súper feita. La de adelante no tanto, pero... Nosotros utilizamos más esta por los carros. Ay, que ya ves. Mira, dile a Soli. Aquí te dejo a Katy, ¿ok? Corre, dale a Katy. Váyase por allá, voy a... ¿Y tu papá? No, mi amor, tengo esponios sucios. Ay, ya me cansé, ya tengo hambre. Pero tengo que bajar por lo demás. Ya estamos aquí abajo, miren. Sergio le va a cambiar estas cositas por otras de otro color. Y anda por ahí. Oigan, pero como que se puso más... Más húmedo ahorita. O sea, porque ya estuve bajando y subiendo, tal vez. Estos niños aquí jugando. No. Miren, ya pudo quitárselo. ¿Cuál es? Pues es la forma, ¿no? ¿Ah, sí? No. Este va aquí. Ahí está bien caliente el motor. Hay un carro de Katy. ¿Dónde está Katy? Sí. ¿Qué más? ¿Dónde está Katy? Sí. se trono mal con amor se ve bien se ve diferente a como y ves que este trae uno nomás no los habíamos traído para que le pusieran la placa ¿tú vas a llegar mañana? ay Katerin todavía te quejas ¿sojar? ya pero miren al otro niño chiquito Katerin lo quiere empujar vamos a empujarlo yo no empujo a mi mamá tú empújalo pues empújalo vamos a empujar a 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 Oigan, qué santa flojera tengo de desinfectar todo esto Ya saqué algunas cosas, así como carne y todo eso que tengo que meter al refri Pero tengo que desinfectar todo esto Verdura Ay, el queso Bueno, está en aire acondicionado El queso no me preocupo Pero casi pollo Nada más compré pollo, de hecho Tengo que desinfectar por aquí Así que los dejo, me espera ¡Suscríbete al canal! Ay, por fin salí de bañarme, amigas y amigos A ver, espérenme Ya bañé a mis dos pequeños Están comiendo unos taquitos dorados Y pues yo, esperando que se me saque el cabello Porque ya me lo voy a soltar Ay, se me olvidó llevarme mi turbante ¿Quieres decirle ahora? ¿Quién les hagan? Ay, no, no, tengo que echarme ahorita Un serum en mi cara Porque la siento bien seca, bien pálida, bien ceniza Ya me voy a dormir Me siento cansada Pero quiero que mi cabello se me seque un poquito más Ya me lo voy a peinar Porque aún sigue mojado No me gusta mojar las cobijas Es que no es lo mismo esta toalla Vean cómo me lo dejan A la toalla de microfibra Te lo seca mucho más, más rápido Absorbe muy bien toda esta agua Y a la gordita ya se le secó su cabello Su cabello de ella está súper verde Entonces seca más rápido Pero ya los voy a dejar Gracias por acompañarnos en otro video Oigan, miren, les voy a contar algo chistoso Le conté a alguien que mañana vamos a ir Con su amiguita Paola Y pues su mami también es mi amiga Apenas estamos comenzando una amistad Y vean Les voy a enseñar aquí de este lado Corrió rápido a traer Aquí lo dejó Su ropita para nadar Y sus tenis Pero le dije No, 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 no Eso es mañana No, wey Y ella me dijo Ok, mami Como diciendo Yo quería ir hoy Como él se quedó con su papá Y yo salí con Katy Por eso como que quería salir Aunque salió un ratito aquí afuera En lo que Sergio le cambió eso A mi carro Al menos salió un ratito Ya me voy a ir a dormir Espero que hayan tenido un día súper lindo Y pues las cosas mami saben Nuestro día a veces termina Ya cansado a estas horas Ay, pensé que yo había apagado la tele Pero no Se apagó sola Miren, me han salido muchos barretos últimamente De hecho Yo pensé que estaba embarazada, amigos Aquí les cuento Pensé que estaba embarazada Porque me comenzaban a salir un montón de granetos Y esos me salen cuando estoy embarazada También ¿Qué otro síntoma tuve? Se me retrasó mi regla Y yo dije Ay, no puede ser Estoy tomando mis precauciones Pero ustedes saben No estoy operada Y no me puedo yo confiar de eso Entonces Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues me he sentido muy cansada ¿Ven qué les dije en otro video? Me he sentido algo cansada Pero yo siento que me hace falta hierro Así que ya me las compré Las estoy tomando Espero pronto sentirme mucho mejor Pero sí De hecho hasta me hice una prueba de embarazo Salió negativa Y como a los cuatro días Es que fue toda una confusión Con mi aplicación del teléfono La que tengo de mi menstruación Es menstruación Yo digo menstruación Porque pensaba que era como de mes Pero no Es menstruación Si digo menstruación Disculpen Ya sé que correctamente Es menstruación Pero Un enredo ahí Pero ajá Fue un enredo ahí En la aplicación Así que Se me retrasó nada más como tres días Y yo pensé que ya iban como tres semanas Así que dije Bueno, pero es que yo no soy regular O sea, yo Antes me bajaba 27, 28, 25 Ahora ya cambió A los días 10 9, 8 13 Esta vez me bajó 13 La vez pasada fue un 10 10 de junio Y esta vez fue 13 de julio Que me he empezado a bajar Entonces sí Este como que me espantó Yo dije Ay no Ahorita no estoy planeando Y siento que no Como que no es muy buen momento Para Por todo esto de la pandemia Y todo eso Como que siento que no Estoy tomando mis precauciones Y muchas Muchas más ahora De ahora en adelante Así que De hecho estoy planeando En En Ya ahora sí Ya estoy segura De operarme Pero sí Ya que pase primeramente Dios Todo esto Ahora sí voy a buscar Y es que estoy así como que Que ya la mera ahora En el mismo Ya en Nueva York También estaba así Sí, no Sí, no Sí, no Porque me da miedo Más que nada Tantas cosas que se dicen Que yo sé que Que dicen que no No está comprobado Que Que el operar Que te haga mal Pero me da miedo Tengo miedo De arrepentirme Y después Querer un tercero Aunque lo dudo Yo y Sergio Ya no queremos Nada más queríamos Dos Yo siempre he querido dos Pero pues uno Nunca sabe amigos Así que Así que voy a seguirlo pensando Pero pues ya Ya aquí les he hecho Un chismecito Porque no les he platicado Mucho en los vlogs Ustedes también Yo sé que a ustedes También les gusta Echar el chisme Pero en otros vlogs A ver si Sí, les platico Un poquito más Tengo varias cositas Que platicarles Como que hacerles Una pequeña actualización Y así Pero por el vlog de hoy No quiero hacerlo tan largo Ya los voy a dejar Espero tengan un día súper lindo Y pues nada más Dios me las bendiga Bye Bye